Venía escuchando en radio, que te quitaron la cuenta de Twitter. Es correcto, sí. Sí, eliminaron o suspendieron la cuenta. Una dictadura y no hay donde poner... Bueno, ustedes son diputados. Aquí veo varios diputados, ¿verdad? Jesús Faría, diputado marxista-leninista. La diputada Robeza Poleo, entre los diputados, que es el diputado Pedro Infante. La Diva también. Ah, Diva Guzmán. Y lo demás no lo reconozco. Bueno, diputados y diputadas. Andra Juventud. Les toca a ustedes tomar cartas en el asunto, estudiar la legislación, la proyección y el patrimonio que hay sobre este tema en el mundo, que hay en el mundo. Van a decir que como somos una dictadura, vamos a poner regulaciones. No, ya en el mundo existen. Más severas que aquí. Mucho más severas que aquí. Aquí, en la ley resorte, que están reformando ustedes, perfectamente en las situaciones bien estrictas para que esas empresas transnacionales que abusan de los pueblos tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones. Gracias.